bienvenidos chicos una vez más aquí al canal ya estamos a 5 si ya estamos a 5 de diciembre chicos y ya vamos a tener una nueva sección de localización de nuestra querida maan lazari acaba de aparecer nuestro querido foco guzmán hola amigo cómo estás adelante adelante creo que como que nadie sabe qué es él bueno chicos como es costumbre como es tradición en nuestro canal ya vamos a saludar a nuestros últimos suscriptores que estos últimos días han subido bastante chicos y en realidad que estoy muy muy contento pero bueno sin nada más que decir vamos a avanzar a ver quién tenemos acá a ver tenemos juancar al par juan par al par dada bantera mister black black mister black black míralo cristian contreras ángel pérez y no porque urgames channel fue el día ayer ya chicos somos 750 ya en el canal chicos la verdad que estoy muy contento a la gente donde está ando con varias con varios personajes vamos a ver dónde está este hombre estos jóvenes ahí vienen vienen llegando uno llegando dos acá tenemos al señor matador también tenemos a ben peter que no sé quién es y nos falta focus donde está focus también me falta mente cachitas bueno la gente más a besar a la gente que va más tiempo tiene en el canal ya sabe dónde estamos exactamente aquí sobre valentine en el estado de ambarino 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 cierto o estamos todavía en new hannover chuta no sé a ver no deberíamos estar todavía en new hannover esta parte de arriba de san barino si estamos todavía en new hannover chicos ahí al lado del río recuerden que acá arriba ahí vamos a encontrar un coleccionable y también un poquito más allá vamos a encontrar otro coleccionable chicos y bueno sin nada más que decir muchas gracias a los chiquillos obviamente que están aquí conmigo todos los días dándome consejos y nos sale la misión de reabastecimiento qué lindo bueno chicos sin nada más que decir sólo agradecer a mi queridos amigos focus matador también está ahí ven que no lo conozco mucho pero es amigo de matador y por ser amigo de él es amigo mío chicos sin nada más que decir sólo saludar sólo agradecer sólo decir gracias nos vemos en un siguiente vídeo saludos